Tú y yo tenemos cuentas pendientes, te esperaré en la metrotorre, oh, y con tal de asegurar que vengas, ayúdenme, por favor, burro, burro, no me hagas esperar, burro, burro, no me hagas esperar, burro, burro, no me digas, notas de lo asombroso que soy, y finalmente entraste en razón, ¿por qué? Pero ya te olvidé, estás siguiendo, esta es la última vez que te burlas de mí, en serio eres patético, no me hagas entrevistar hasta morir, creíste que eso era divertido, eh? Fácil, creo que solo queda un cabo suelto, wow, creí, creí que habías muerto, excelente, ¿qué te pasa? Venga, dale tiempo, holo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? James B. Sullivan. Sí, digas más burradas, basta la pista, basta la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!